Ey yo, Frijo, FIM Records, FIM Records, Escuro, Skere Estamos de party mi bro, estamos de party mi bro Ey, tu mami toma de mi co, le cambia la cara y me deja la clon Estamos de party mi bro, ey, tu mami toma de mi co Le cambia la cara y me deja la clon Estamos de party mi bro, ey, de mami, de moly, de ron Ey, tu mami toma de mi co, le cambia la cara y empieza la acción Ey, estamos de party mi bro, ey, de mami, de moly, de ron Tu mami toma de mi co, le cambia la cara y empieza la acción Ey, ey, living the party, rock no can party Quiero más money, auto y armani, viviendo la vida a los GD Como se debe, mami, quemando cali Tu puta a mi me perrea, vos me miras mal, no te doy pelea Paso por un lado, miras al costado, como si no supieras que era el que llega Le doy la mano, saludan de izquierda, Fakes, 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 Fakes Le doy la mano y saludan de izquierda, Fakes, 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 Fakes Lo tengo a tu hablando de mi vida Inventa dos cosas, culpa mi movida A la maría hermosa, ella me incentiva Solo con sus losas, me llena alegría Ey, ni nos vimos con todos esos niggas Que nos tiran mierda por no estar en la liga La mente volada y mirada tranquila Mientras hablan pavadas, yo me voy de gira Sigan practicando todos los que tiran Que me estoy llevando a la escena latina Si mi trampa es buena, ¿qué más suena? Nenga, ya tus nenas las vacila Estamos de party mi bro, hey De maris, de molly, de ron Hey, tu mami toma de mi cop Le cambia la cara y empieza la acción Hey, estamos de party mi bro, hey De maris, de molly, de ron Tu mami toma de mi cop Le cambia la cara y empieza la acción Hey, brindo por mis homies Personas de oro Son todos zumbardos Pero me hago cargo Porque mato y muero por todos Con Robert rimando El Ducky rolando La utita saltando El Tita levita La gita Le grita al quebrado Que baje su mambo Marquito RG de copito de miel bajoneando Gracias a las redes A nuevos poderes Pintar las paredes Vinos y mujeres Lo estamos logrando La puta twerkeando Y todo mi negro bailando La puta twerkeando Y todo mi negro bailando Estamos de party mi bro, hey De maris, de molly, de ron Hey, tu mami toma de mi cop Le cambia la cara y empieza la acción Hey